La fatiga y la pena que me van, que me van aniquilando, la gente anda diciendo. Y sigo por mi camino, que las nubes destruyen el viento, que me van aniquilando, la gente anda diciendo. Y sigo por mi camino, que las nubes destruyen el viento. Y sigo por mi camino, que las nubes destruyen el viento. Dime dónde está tu pájaro. Y sigo por mi camino, que las nubes destruyen el viento. Solo pregúntele si volverá. Volverá, volverá, volverá. Volverá y nunca se va. Y vuelve y permanece. Como vuelve y permanece. Todo lo soñó. Y nunca se va. Y vuelve y vuelve y permanece. Como vuelve y permanece. Como vuelve y permanece. Todo lo soñó. Lo soñó. Todo lo soñó. Todo lo soñó. Todo lo soñó. Gracias.